En otras informaciones, la defensa de Alberto Fujimori prepara ya la solicitud del indulto humanitario. Así lo reveló la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien también se mostró sorprendida por las últimas declaraciones del expresidente Alan García respecto a este tema. Se alista el indulto. Keiko Fujimori adelantó que el abogado César Nakazaki se encuentra recabando la documentación necesaria para solicitar el indulto de su padre. Manifestó que conforme avanza el tiempo, la salud del expresidente se deteriora aún más. A nosotros lo que nos preocupa es que la enfermedad del cáncer mezclada con la gran depresión que él tiene, pues esto pueda conllevar a otros problemas de cáncer a futuro. Bueno, el ex se deteriora físicamente pero no tiene cáncer según los últimos informes médicos. La lideresa de Fuerza 2011 sostuvo también que le sorprendió que el expresidente Alan García se mostrara preocupado por el estado de su padre. Y además revelara que le propuso a Ollantumala que se le concediera esta gracia antes de finalizar su mandato. Si es que él, el presidente García hubiese querido indultar a Alberto Fujimori, pues lo hubiese hecho. Pero por el contrario, se enviaron cuatro cuadernillos más de extradición a Chile. Tenemos un tema de simpatía o antipatía política, que es un tema de humanidad, que se toma sobre la base de documentos ciertos y con criterio de conciencia. Y pasando a otro tema, la ex candidata presidencial se mostró en desacuerdo de que se elija el 3 de abril para que se instaure el Día Nacional contra el Terrorismo. Pues tiene que ser un día en el que se recuerde un logro, una victoria para los peruanos. Por eso es que la propuesta inicial de Kenji es que sea el Día de la Captura de Abimán Guzmán, que en este año se conmemoraría 20 años. Podría ser otro día, como el Día del Rescate de la Embajada también. Y a través del Decreto Legislativo 927, el gobierno del señor Toledo, con su firma, otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas. Lo que ocasionó que muchos de los terroristas, pues hoy, estén en libertad.